No buscan, mentira, en Chukisaca y Tarija, ese es cuento, han hecho cuarto intermedio una y otra vez, ilegal, el cómputo debe ser un solo acto corrido, tienen las actas sobre la mesa, es mentira, cuentan unas cuantas, o contabilizan unas cuantas y dicen cuarto intermedio, hasta después, hoy día están en cuarto intermedio en Tarija y Chukisaca, no es falta de actas, es por maniobra, para robarnos curules y buscar tener más parlamentarios para el gobierno, es servilismo a Evo Morales, ¿cómo van a manejar estos incapaces? La elección municipal que tiene más de 300 papeletas, con mucho más postulantes, con listas mucho más largas de concejales, Dios mío, no se va a salvar nadie de que deletreen mal su nombre, aquí han faltado fotos de nominales, ¿qué va a pasar en la municipal con esta tropa de incapaces? Están altos, son serviles a Evo Morales y no les sirven a la democracia, ya no nos cuentan cuentos, en Chukisaca y Tarija están las actas, ¿por qué están decretando cuarto intermedio para cocinar resultados? Ese es el problema. Gracias. 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 Gracias.